A menudo la gente piensa que la vida del desempleado es muy fácil, lo cierto es que, a excepción de que hayamos elegido estar en desempleo por nuestra propia voluntad, es de que suena nuestro despertador tenemos una situación continua de preocupación. ¿Cuántas veces en el tema de conversación con nuestros amigos o familiares le hemos contado que no nos ofrecen ni un puesto de trabajo? Desde que salimos a la calle estamos continuamente echando currículums a empresas, informándonos sobre campañas donde buscan empleados, aunque sea a media jornada, o incluso pidiendo información en las oficinas de desempleo. Como hemos visto, el día a día de un desempleado es muy distinto dependiendo del tipo de desempleo que presente. ¿Sabrías decirme cuántos tipos de desempleo existen? A continuación, se explican brevemente. En primer lugar, tenemos el desempleo cíclico. Este tipo de desempleo está relacionado con el ciclo económico en el que nos encontremos. Aumenta durante épocas de crisis debido al empeoramiento de las condiciones económicas y disminuye en épocas de bonanzas. En segundo lugar, tenemos el desempleo estacional. Se produce en épocas del año aisladamente y está relacionado con actividades económicas que necesitan mano de obra. Es muy típico del mundo hostelero o del mundo del turismo. Continuando, nos encontramos con el desempleo estructural, aquel producido por un desajuste sostenido entre la oferta y la demanda de trabajo. Es a largo plazo, por lo que las medidas de creación de empleo a través de aumentar la demanda no le afectan en parte. Está muy relacionado con las rigideces del mercado laboral. Se puede solucionar a través de medidas de bienestar social, como por ejemplo la reducción del tiempo de trabajo o la restribución de las rentas, o con medidas de flexibilización, para que más personas puedan acceder al reparto de riqueza. Por último tenemos el desempleo friccional. Este tipo de desempleo es el más particular que existe, ya que refleja el número de personas que no trabaja de forma voluntaria. También es llamado desempleo voluntario, ya que es por rotación entre puestos de trabajo, personas que estén estudiando o buscando un empleo mejor. Se produce un conflicto de intereses entre el empresario y el trabajador. Pues hasta aquí los tipos de desempleo. Y es suyo con Piu. Suscríbete a nuestro canal. Lo mejor está por llegar.